Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despluga Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a rondo Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere eres otro que se jode también Te ríe a rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile al noviecito a tu hijo Que tal es el de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Yeah, yeah, yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado siempre soñando contigo It gets lonely in this business When you hold me I'm gon' make you feel it, oh I feel like I need you Be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch it, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody who could treat you right And hold it down for once Una chica